sean todos bienvenidos al rezo de la coronilla de la divina misericordia en vivo a través de radio natividad estamos aquí bajo la bendición del dios de israel con la protección del espíritu santo y la dirección de la administradora virgen maría de jerusalén a esta hora les acompaña su servidor y amigo jose david luna quiero compartir con ustedes la gracia y la misericordia de dios y estamos aquí para darle gracias a dios darle gracias por ser un padre amoroso un padre bueno un padre atento darle gracias a maría por ser nuestra madre que nos cuida darle gracias por nuestros padres terrenales que son la vive imagen de dios en medio de nosotros sus hijos por nuestra madre especialmente dar gracias a esa mujer abnegada a esa mujer entregada por amor a nosotros y que lo ha hecho todo para que sus hijos podamos prosperar en este plano de la tierra y poder también vivir una vida gloriosa en el cielo con jesucristo a todas las madres y de manera especial a mi madre le encomiendo en esta coronilla coronilla de amor oración de misericordia para todas aquellas personas que quieran llamar compartir con nosotros la coronilla de la divina misericordia nuestro número telefónico está a su disposición al 0 4 24 70 41 4 30 0 4 24 7 0 41 4 30 pueden llamarnos para participar con nosotros en el rezo de la coronilla de la divina misericordia Jesús prometió a santa faustina que no le negaría nada en esta hora por eso los invito a que contemplen insondable misericordia de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén pidamos la presencia del espíritu santo ven espíritu santo llena nuestros corazones y encienden ellos el fuego de tu amor envía señor tu espíritu santo y todo será creado y se renovará la faz de la tierra o dios que llenas los corazones de tus fieles haz que guiados por la luz del mismo espíritu santo podamos saborear gozar las promesas y gracias de cristo nuestro señor amén pedimos perdón a jesús jesús yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón haber ofendido a ti un dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar y confío en tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestra ofensa como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María quien eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia el Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponce Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados la resurrección de la carne y en la vida eterna amén Padre Eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero y del mundo entero por su dolorosa pasión y del mundo entero Santa Ana Dios me le bendiga hermanita ¿cuál es su nombre? Dios me le bendiga Dios me le bendiga hermanita hermanito acompáñenos a seguir meditando esta coronilla pero antes le pido que ofrezca sus intenciones a nuestro Señor de la divina misericordia nos unimos a estas intenciones y que el sagrado corazón de Jesús le llene de consuelo hermanita y cumpla con los anhelos de su corazón por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión Ten misericordia a nosotros y del mundo entero Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo como expiación de nuestros pecados y del mundo entero Ten misericordia de nosotros 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 y del mundo entero misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo como expiación de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaron del sagrado corazón de Jesús, traspasado en la cruz como una fuente inagotable de tu divina misericordia para nosotros. Jesús, Jesús, yo confío en ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Amén. Dios me le bendiga, hermanita, y gracias por acompañarnos en el resto de la divina misericordia en vivo. Te agradezco. El Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Reciban el abrazo de Cristo que los ama, de que no tiene en cuenta sus pecados, de que no anda señalando el que no juzga, el que te ama por quien eres tu hacedor, el que te creó, el que te regaló la dicha de vivir un nuevo día. Y aunque la vida se ponga difícil y quiera hacerte llorar, demuéstrale que en Cristo tienes mil y un razones para ser feliz, porque Él, que te hizo, sabe lo que necesitas. Confía en Dios, confía en el Señor, entrégate en el Señor, abandónate en el Señor, y sé feliz tomando decisiones que te acerquen a Dios y que sea para cumplir su santa voluntad. Dios no te quita libertad. Dios te hace más libre de lo que puedes imaginar. Estuvimos con ustedes, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, finalizamos esta coronilla como la empezamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se despide a su servidor y amigo José David Luna, hasta un próximo sábado a las tres de la tarde, con el favor de Dios. Dios, la Virgen y San José, les bendigan. Amén. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y contra las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Oh, glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fidelísimo de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel servidor en el palacio del Rey Divino. Eres nuestro admirable guía y conductor. Brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana líbranos de todo mal. Con plena confianza recurrimos a ti. Asístenos con tu afable protección para que seamos más y más fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros.